Porque yo estoy igual que tú, tengo que inflar con las evas Porque ya estoy muy viejo ya Y yo tengo que meterme ya Yo tengo que inflar las series Yo tengo que ir ahí en la playa haciendo videos Y haciéndome millonario Porque tengo que inflar Pero tú eres bonitillo Tú no tienes que inflar, pero yo sí Dios, porque me hace falta un carro en estos momentos Me voy a meter todos los dientes blancos ¿Viste el tatuajón que me eché? Que maico me da chucho Dice, el puro mío viejo Y se cree joven Me eché un tatuaje Ahora voy a pincharme todo Estoy haciendo ejercicio Ya tengo 19 en el bate Métale, métale Papá A serio, ayúdame a hacer el buen carro Yo te voy a ayudar viejo, dale, tranquilo Para eso soy tu papá Y después con ese dinero Búscalo otro, qué sé yo Para eso yo soy tu papá Oye, siempre voy a estar ahí para ti Oye, dale, tranquilo ¿Está bien, dale? Dale, un beso, te amo Dale, te amo Dale, te amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Claro, ojalá todo chocó Claro, ojalá todo chocó Salió en las páginas O en todos lados Claro Porque la gente sabe Tú eres tremendo mecánico Y una persona inteligente, un montón de horas Pero nadie lo sabe Entonces, ¿cómo la gente sabe? Si tú no le enseñas lo que tú sabes Entonces, constantemente Si tú puedes hacer eso Ponerte en un lado Y hacer lo que estás puesto viejo Un cojón Hace más de 10 años Hace más de 10 años Tremendo mecánico Eso es el último año Fui a la finca con tu mamá El Gui Unas cosas No sé qué Y ya Más nunca Tremendo mecánico Más nunca Tremendo mecánico Ya se lo estoy diciendo Pero El tiempo Y la gente aquí Son pillas Entonces Lo que le quería decir es Para que le cojas el tiempo Porque ya aquí No es tanto el mecánico Como el tiempo Sí, claro Porque Ese ejemplo Tú en Cuba Cuando te arreglan Un carro Ah, lo tiras ahí un rato Refresca la cabeza un poco Y después Tú sabes Hay veces que No ¿Y vosotros te lo aportes Ahorita ahí Bueno Ya Perdía Pero tú sabes por qué Porque Mono Tame O Hama Es Eh